Y claro que sí mi gente, complacencias a maneras de salsita para toda la gente de Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, vaya pa' ti. Esto en la voz de Luis Adrián Reyes y Sergio Racilla, para ti más que tu amigo. Quiero decirte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que truiga aquí mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, que no lo puedo ya ocultar, en todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. Y en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me acechó. Hoy vengo a ti, te siento conmigo, hoy quiero ser más de tu amigo. Vaya manera, para mi gente de Salina Cruz, Oaxaca, suena para ti, salsa. Quiero decirte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que truiga aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, que no lo puedo ya ocultar, en todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. Y en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, ese grande amor que me acechó. Latino, 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 Latino Música Yo quiero contigo ser más que un amigo Ya no eres un secreto, te amo, te adoro y te quiero conmigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ven, entregame tu corazón, te lo suplico, yo te necesito Yo quiero contigo ser más que un amigo Tienes algo en tu mirada, me enamoraste con esos ojitos Perdido al latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Oye chiquita, más que un amigo quiero ser para ti Salsa Tienes algo en tu mirada, me enamoraste con esos ojitos Tienes algo en tu mirada, me enamoraste con esos ojitos Tienes algo en tu mirada, me enamoraste con esos ojitos